Buenos días, corazones, ¿cómo están? Ojalá que todos estén bien. Voy a hacer un chocoplán de tamaño 10 pulgadas. Sé que tengo una receta chica, pero quiero que se quede esta receta grande. Yo le voy a usar 4 huevos. Le voy a poner 4 huevos. Siempre partan sus huevos aparte. 1 Ahí. Ya ven, ya ven. 2 3 4 Ok, 4 huevos. Aquí en estos 4 huevos yo le voy a agregar un queso crema, ok, a temperatura ambiente. Ok, vamos adentro. Traten de quitarle todo. Ok. De aquí le voy a poner un, una lata de leche evaporada. Ponérsela toda. Una, una, una condensada. La leche evaporada es de 12 ondas. Vamos a tratar de raspar todo lo que tenga en el envase o en el bote, mejor dicho, ¿verdad? Ok. 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 Ponemos eso. Ok. Yo le voy a poner de este, siempre le pongo de este. Eh, no, este es, si no, no le quieren ponérselo, no necesita. Este, nomás que yo, a mí me gusta el sabor. Un tercio, un tercio de taza. Ok. Y aquí le vamos a poner, ok, primero le voy a poner dos de frécula de maíz, maicena. Una, una, dos, ya está el agua caliente, una, dos. Voy a poner dos de, de vainilla, porque le puse de, de este que se llama baileys, ok. Ok, ya cuando ya tenemos todos estos ingredientes juntos, vamos a molerlos todos muy bien. Este ya va a ser para, para el flan. Ok, miren, yo voy a usar esta cajita. Esta cajita pesa 15.25 onzas en gramos, 432. Como yo voy a hacer nada más una receta, yo la, la dividí en dos, ok. Ok, so que cada una de estas me pesó 221, cada una, ok. So que yo no me voy a usar una. Esta la, la guardo para otro flan de 10 pulgadas. Voy a utilizar esta, ok. Déjenme les muestro para que vean. Quiero que miren, que si son los 200, bueno, 222, ok. 21, 22. Ok, como en una caja se le ponen cuatro huevos, yo le voy a poner dos, ok. Todo va a ser a la mitad, porque es la mitad de la receta, ok. So que la, vamos a decir que le ponemos una taza completa de leche, le vamos a poner nada más la mitad, ok. Son cuatro huevos, son dos huevos. La mitad de la caja de, 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 de pastel. Este, le voy a agregar más vainilla y yo le voy a agregar de este, al pan, ok. Eh, aquí le podía haber echado ya el café, hacerlo más. Quizás a lo mejor ahorita caliento tantito la leche y revuelvo el café con la leche. Ahorita les muestro. Ok, yo voy a usar de este café. Pueden usar del que ustedes gusten. El café no tiene nada. Yo voy a ponerle una cucharadita a la leche que ahorita caliente. Media taza, aquí es media, ok. Si me están mirando, no quiero tirarla. Aquí es media taza. Una cucharadita, usé de estas. De café de olla. Ok, entonces aquí vamos a ir. Nos vamos a, aquí de una vez, también vamos a, de una vez a, a poner esta, le voy a poner un tercio. Ok. Ok, aquí tengo los huevos. Este. El café. Y le voy a agregar nada más dos copitas que viene siendo como una cucharadita, una cucharada. Le voy a agregar. Ok. Y esta es la receta para el pan de chocolate. Ok. Y aquí quedó. El pan de chocolate. Ok. 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 Entonces. Como yo ya tengo aquí ya mi paramelo. Vamos a quitar tantito de esto. Vamos a poner la mezcla del chocolate. Vamos a poner la mezcla del chocolate. Vamos a ir a caer. Ponérsela todita. Ponérsela todita. Acuérdense que esta es una receta de 10 pulgadas. Bueno, la de 10. Tenía la otra, pero no tenía. O sea, sí la había hecho, pero no la había grabado. Ok. Ya cuando tenemos esto aquí, vamos a ocupar. Para ponerle el plan. Nunca se graba lo que se hace de mugrero, ¿verdad? Pero sí se hace un desorden. Se hace un desorden para... Ay. Estar limpiando, lavando. Ok. Aquí le vamos a poner toda... La voy a poner de este lado. Miren como estoy temblando. No sé por qué. Ya me tiembla la mano. No. Ok. Entonces. De aquí le vamos a poner un papel encerado arriba. Y lo vamos a poner en un molde de 12 pulgadas con agua. Baño amarilla por... Lo vamos a colocar en 50 minutos a 350 a Fahrenheit. O Fahrenheit. O por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Este. Y si luego les enseño cómo salió. Ok. Al ratito. Vengo. Ok. Así no va a ir. Ok. Con papel encerado. Le hechos este aceitito por abajo para que no se pegue el pan. Luego en uno de 12. Ok. Y aquí le vamos a agregar el agua. Que el agua esté bien caliente. Nomás hasta la mitad. Ok. Ahora ya está listo para meterla al oven. Ok. Aquí ya tengo el chocoflán. Todavía está caliente. Ok. Y aquí ya está listo. Ok. Ok. Yo lo voy a dejar tantito aquí adentro. Porque está súper. Súper. Caliente. Para poder sacarlo de aquí. Está muy caliente. Está muy caliente. Este. Aquí me despido. Aquí me despido. Yolanda. De Yoli's Cakes Vlogs. Ok. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Los que no se han suscribido. Like. Campanita. Si es posible. Compartir. Ok. Y estaré con ustedes. Después. Para grabar las. Este. Decoraciones. Bye. Los quiero mucho. Acuérdense. Hoy. Mañana. Y siempre. Ok. Bye bye. Bendiciones.